Pocas novedades ha aportado la encuesta de Sigma II para el Faro de Ceuta respecto al sondeo de Sociópolis que se hacía público hace apenas una semana. Ambas encuestas coinciden a la hora de señalar que el Partido Popular mantendrá su mayoría absoluta tras las elecciones del 24 de mayo con entre 15 y 16 escaños. La segunda fuerza en la Asamblea cambiaría de manos respecto a la actual legislatura y sería para el PSOE que se haría tras la cita electoral con entre 4 y 5 diputados. Caballás viviría un descenso de dos diputados y se quedaría tan solo con los escaños de Mohamed Ali y Juan Luis Arostegui mientras que entraría en la Asamblea con dos diputados ciudadanos y podría hacer lo mismo el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía con uno. En lo que se refiere a los porcentajes de intención de voto, el Partido Popular obtendría un 54,3% como la fuerza más votada, seguida muy de lejos por el PSOE con un 16,2%, Ciudadanos con un 9,6%, Caballás con un 8,8% y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que rondaría el 4,4%. Esta encuesta elaborada por Sigma 2 para el diario El Faro de Ceuta durante la pasada semana llega apenas unas horas después de que se hicieran públicas las 12 candidaturas que concurrirán a los comicios autonómicos y deja fuera de la Asamblea a Izquierda Unida, UPyD, Vox, el Partido Libre Ceutí, PDSC, Los Verdes y Prune.